...al grupo de danzón, danza y son, en la dirección del maestro Sammy Solárez Sosa. ¿Y qué nos presenta el maestro Fernando? Bueno amigos, este grupo nos va a presentar un tremendo danzón. Esto lleva por título, Confesión. ¡Acelino! Fuertes aplausos, familia danzonera, para el grupo de danzón, danza y son. ¡Acelino! 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 Acelino! ¡Acelino! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!